No está bien, cabrón, lo que no es tuyo. Tengo empresas en todo el mundo, en Miami, Dubai, Zurich. 40 dólares para el Brent, menos no sirvo. Oro, petróleo, obras de arte, cuadros de Picasso, azúcar, leche en polvo. Distribuimos solamente en grandes cantidades. Roberto, te llamo Los Kilos para los supermercados. Joder, pero menudo pelotazo que has dado, ¿no, cabrón? Bueno, vale verte, tío. Que vaya bien, ¿vale? Vale, tío. Hay que hacer la compra, Joaquín. Hay que pagar el viaje de fin de curso. ¿Y a qué esperas? A que me traigan dinero. Joaquín, los grandes no paga. ¡Oré! ¿Cómo te habías ido a vivir? Claro que me he ido. ¡Eso es de esta casa el antes posible, parásito! Llevas 40 años sin dar un palo al agua. Tengo esto. Pero esto es auténtico. A ver, ¿de cuánto estamos hablando? La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte. Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más. Que no, que la pieza es mía. 12 millones comisión aparte. Pero vamos a ver, meningíticos, si necesitamos 100.000 euros y la pieza te la dejan en 2 millones, ¿qué cuentas tienes que hacer? ¿Te apetece mover el esqueleto, princesa? No es a ti, Dios se perdona, es a tu amiga. Si puedes saber de dónde piensas sacar 10.000 euros. Hay gente detrás, gente muy complicada. No estaréis molestando a este señor, ¿verdad? La van a liar. Que no, coño. ¡Pues diga! ¡A tuelo, a tuelo! ¡Válo, te arriba! Abre, hombre, que te va a doler menos. No, 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 es tan difícil, por favor. Que yo soy muy sexual. ¿Eh? Esto es un realista. ¿Tienes algo suelto? ¿Me puedes dejar algo suelto? ¿Cuánto dinero tienes ahorrado? Mira que tu padre me dijo, no te quedes embarazada. Que en toda la familia se me sale un gilipollas. ¿Tienes 48 horas para entregarme 25.000 euros? ¿O vas a tener que buscar a tu familia con un puto geolocalizador? ¿Es falsedad documental? ¿Es estafa? ¿Es banda organizada? ¿Banda sí, organizada? No. ¿De acuerdo? ¿Eso es una cosa que yo ya no pensaba? ¿Eso es una cosa que yo me estoy planteando? ¿Eso es una cosa que es la que yo me estoy planteando? ¿A qué es la otra cosa? Gracias.